...un recurso para convertirnos en sus principales agentes de cambio, cuidado y transformación positiva. Esta iniciativa nace de la colaboración del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y Sistema B, movimiento global que apunta a una economía que nos incluya a todas y todos y que pueda crear valor integral para el mundo y la tierra, promoviendo formas de organización económica que puedan ser medidos desde el bienestar de las personas, la sociedad y la tierra. Los desafíos y acciones con las que el programa trabajará están elaboradas en directa relación con los desafíos que Santiago enfrenta en temas de movilidad urbana, equidad e inclusión social, seguridad, medio ambiente, gestión del riesgo y desarrollo económico, en directa relación con los seis pilares definidos en la estrategia Santiago Humano y Resiliente. Para dar inicio, vamos a saludar a las autoridades que nos acompañan. Vamos a saludar al Intendente de la Ciudad de Santiago, don Claudio Riego Larraín. Fuerte el aplauso para él, por favor. Saludamos también al Ceremi de Vivienda, don Aldo Ramachotti. Ceremi, bienvenido. A la Alcaldesa de la Comuna de Lampa, doña Graciela Ortúzar, doña Graciela. Al Alcalde de la Comuna de San Pedro, don Manuel Devia, don Manuel, bienvenido. Al Presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, don Alfredo Moreno, don Alfredo. Al Director del IND, don Fernando Pérez. Al Cofundador y Director Ejecutivo de Sistema B Internacional, don Juan Pablo Larenas. Al Director del Sistema B Chile, don Leonardo Maldonado. A la Directora de Programa Santiago B, doña María José Ramírez. Y a la Directora Ejecutiva de la Corporación Organizaciones Solidarias, doña Alejandra Pizarro. Y a todos y a todas los invitados especiales que han asistido a este importante evento. Para conocer más del Sistema B, como Movimiento Global, les voy a dejar con don Juan Pablo Larenas, cofundador y Director Ejecutivo del Sistema B Internacional. Señor Intendente, Alcaldesa, Alcalde, Alfredo, Ale, Gabriela, amigos, muy bienvenido. Estamos realmente contentos y emocionados de estar acá. Para nosotros este es un día muy, muy importante. Y también Santiago Más B es una iniciativa dentro de las muchas que hoy día existen para hacer de Santiago una ciudad mucho más amigable con las personas. Santiago Más B nace de un esfuerzo conjunto y una alianza entre Santiago Humano y Resiliente, que es de la Intendencia Metropolitana, y de Sistema B. Es una iniciativa que lo que busca, se las vamos a contar más adelante, a través de Leo, pero hay una relación simbiótica muy importante entre el Sistema B y Santiago Humano y Resiliente. Nuestra visión es redefinir el sentido del éxito en la economía. Y eso puede sonar un poco abstracto, pero todos sabemos que hoy día en el mundo existen infinitos problemas, y no quiero hablar de eso. Pero también sabemos que cada vez hay un movimiento más emergente de emprendedores, empresarios, académicos, servidores públicos, inversionistas, que ya no les da lo mismo dónde invierten sus platas, cómo hacen empresas, cómo enseñan a la universidad, cómo generan políticas públicas. Este movimiento, quizá hace cinco años, hace diez años, era algo muy, muy emergente. Era nicho, era anecdótico, pero nos vamos dando cuenta que cada vez toma más fuerza. Y no solo toma más fuerza en las nuevas generaciones, sino que se está hablando en diferentes espacios de manera permanente. A mí la verdad que me emociona cuando nos juntamos con empresarios de gran trayectoria que están diciendo, ya no da lo mismo cómo hacemos empresas. O cuando nos juntamos con inversionistas que dicen, a mí ya no solo me interesa que el retorno de mis inversiones sea financiero, sino también social y ambiental, o sino académico, que están enseñando en escuelas de negocio, en escuelas de derecho, en escuelas de sociología y muchas más, el paradigma, la visión que hay detrás de las empresas B. Y eso es un poco lo que hacemos en Sistema E. Y por eso nos llamamos Sistema. El sueño, a nosotros probablemente todos nos conocen por la empresa B. Pero nuestra causa que nos moviliza va mucho más allá de eso. Santiago Más B es la tercera de este programa, Ciudades Más B. Viene muy inspirado en una iniciativa que creamos en Río, también en la alianza con muchas organizaciones. Lanzamos la próxima semana en Mendoza también, Mendoza Más B, y se vienen cinco ciudades más durante el próximo año, donde vamos a estar creando esta iniciativa que es tremendamente colaborativa. Hay 350 empresas B en América Latina, empresas B y empresas B pendientes. No me retí el N, yo sé que me voy a retar por los números. 800 académicos a nivel global que están generando investigación, que están investigando, haciendo programas académicos, casos de estudios sobre cómo incorporar desde un comienzo en los estudiantes la lógica de las empresas B, más de 2.000 multiplicadores B, etcétera, etcétera. Yo quería dejarles un pequeño video que explica lo que son las empresas B. Mendoza 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 Mendoza. Mendoza Mendoza Mendoza. Mendoza Mendoza. Un saludo. Un saludo. La pelea que estamos dando es mucho mayor de lo que hace Sistema B. Sistema B no es nada. Y de hecho, la gracia de este programa es que hay una estrategia que ya viene hace tiempo, que es la estrategia de Santiago Resiliente. Y esa estrategia se enmarca en un programa que es el programa de las 100 ciudades resilientes. En el mundo hay 100 ciudades que decidieron crear una estrategia para hacer de esas ciudades ciudades más inclusivas, ciudades que contaminen menos, ciudades que acojan de mejor manera a los inmigrantes, que sepan resolver catástrofes naturales y muchas cosas más. Entonces nosotros, cuando supimos que Santiago también era parte de esta red, dijimos, acá hay una relación impresionante. Y ahí fue cuando empezamos a trabajar. Fuimos donde Gabriela, donde el intendente, a ponernos al servicio del trabajo que estaban haciendo. Y con el interés de sumar a muchos más. Y esta iniciativa se hace realidad gracias al apoyo de Soma, primer socio que se suma, entonces agradecerle también a Melisa por todo el apoyo para que Santiago más vez se hiciera realidad por los próximos dos años al menos. Y lo que nos permitió convocar a un equipo enorme de organizaciones que están todo al servicio de dar solución a estas grandes problemáticas sociales y ambientales que tiene la ciudad. Santiago más vez lo que busca es quizás definir el sentido del éxito en la ciudad. Nosotros hablamos mucho del sentido del éxito en la empresa, en la universidad, en los inversionistas. Acá estamos hablando de cómo muchas personas pueden tener el mismo privilegio que tenemos nosotros. La gran mayoría de los que están acá somos personas tremendamente privilegiadas y nuestra obligación moral es lograr que haya muchos más que tengan los mismos privilegios que tenemos nosotros. Y esa es quizás la principal invitación. Y esto, obviamente, y yo creo que es lo que hace noticia hoy día, es que son muchas las organizaciones que se han sumado a esta causa. Empezamos hace dos meses y estas son las primeras, las pioneras, las que dijeron vamos adelante con Santiago más vez, démosle un voto de confianza a esta iniciativa que no sabemos cómo va a terminar dentro de los próximos dos años. Tenemos una hoja de ruta, tenemos una planificación impresionante que ahí Leo les va a contar, pero lo más lindo de esto es que dijimos que preferimos estar juntos que de acuerdo en todo. Esta yo creo que es una muestra quizás del Chile que queremos construir con organizaciones públicas, fundaciones, empresas, gremios, que quizás en muchas cosas pensamos muy distinto, pero la causa es mucho más importante que nuestro ego personal y nuestro ego institucional. Así que muy contento, muy emocionado, muy agradecido. Muchas gracias al Intendente por la confianza de sumar Santiago más vez como parte de la estrategia de resiliencia. Muchas gracias a todos los aliados que se están sumando. Muchas gracias a estos aliados regionales que han empujado las otras ciudades más vez también. Muchas gracias a Soma, que obviamente esto no hubiera sido posible partir. Si es que sin Soma no hubiera confiado en nosotros y no hubiera dado un voto de confianza desde el principio. Así que sigamos celebrando. Y me alargué un poquito, pero por las emociones. Muchas gracias. Muchas gracias a Don Juan Pablo. Le pido saludar y le pido mis disculpas a la coordinadora regional del gobierno regional, Doña Gabriela Elgueta. Bienvenida, Doña Gabriela. A continuación quiero dejar con ustedes a Don Leonardo Maldonado, director del Sistema de Chile. ¡Bravo! 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 Como acaba de decir Juan Pablo, mi rol aquí es explicar. Así que me voy a saltar todo el protocolo de saludar. Estamos todos saludados. Partamos. Entonces, la pregunta es, ¿qué es Santiago más fe? Y es un gesto simple. Sistemáticamente, tenemos la sensación de que la ciudad debería cuidarnos a nosotros. Y cuando no ocurre, reclamamos contra la ciudad. El gesto que queremos hacer hoy día es hacerlo al revés. Lo que queremos hacer es, no es que la ciudad nos cuide, sino que seamos nosotros los que asomamos la responsabilidad por sobre la ciudad. Lo que estamos invitando es a que juntos inventemos una ciudad distinta. Una ciudad más próspera, más sustentable, más resiliente, más inclusiva. Una ciudad en que quepan todos. Una ciudad con todas las variables, con todas las diferencias. Una ciudad que construimos entre todos, para todos. Ahora, ¿qué es lo que queremos lograr en este Santiago más fe? Básicamente, tenemos tres objetivos. Lo primero es que queremos involucrar a todo el mundo. Como bien dijo Juan Pablo, no es un problema de Sistema D, ni de la Intendencia, ni de algún actor en particular. El problema es de todos. Tuve el privilegio de crecer en Montreal, lugar donde nadie bota un papel en el suelo. Nadie. Es un problema biológico. Nadie lo hace. Sería maravilloso si pudiéramos hacer eso. Eso requiere un cambio cultural, pero no en una institución en particular, sino que en todos. Necesitamos construir soluciones a gran escala para la ciudad, y para eso necesitamos hacerlo juntos. Y por último, necesitamos entender el impacto que tienen las acciones que hacemos cada uno de nosotros. Como personas, pero también como instituciones y como empresas. Necesitamos medir y gestionar el impacto que tenemos sobre Santiago. Santiago es el resultado de todos esos impactos. Y los estamos invitando a todos. No hay un grupo en particular. Somos todos. ¿Cómo podemos participar? Súper simple. Hasta ahora hemos diseñado, en estos dos meses de trabajo que llevamos, cuatro maneras de participar. La primera es, mide tu impacto. Mide lo que estás haciendo. ¿Qué impacto tiene esto en Santiago? Para eso tenemos una herramienta, la vamos a poner a disposición, que va a permitir que cada uno pueda saber qué es lo que está produciendo en Santiago. Lo segundo es, quienes tengan más poder, más capacidad financiera, más capacidad convocatoria, pueden lanzar un desafío bajo este paraguas para que la ciudadanía, las empresas, los emprendedores, encuentren soluciones a los grandes desafíos de Santiago. Lo tercero es abarcar uno de esos desafíos y resolverlo. Y por último, estamos convencidos de que hay muchas iniciativas que están súper relevantes, que están ocurriendo y que hay que apoyarlas. Por lo tanto, si alguno quiere apoyar algo que ya está en curso, es una maravillosa manera de contribuir. Para poder ponerle un foco a todo esto que estamos haciendo, nos aprovechamos de los pilares de Santiago Humano y Resiliente, que ya han llevado un trabajo fantástico durante mucho rato, definiendo las prioridades de Santiago y los desafíos de Santiago. Aquí les voy a mostrar dos o tres ejemplos simples de lo que hemos ido construyendo en este rato. Hace ya un buen tiempo, Fundación Chile, Philips, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Energía han estado construyendo una solución para producir eficiencia energética con las ampolletas. La gracia de eso es que esto puede llegar a reducir hasta el 50% del consumo. Si en vez de dejarlo en el experimento que han hecho hasta ahora, pudiéramos expandirlo a nivel de todo Santiago, el efecto que podría tener eso en nuestra ciudad es maravilloso. Bueno, no sé cuántos de ustedes están familiarizados con la palabra ninis. Los ninis es una tragedia. Significa niños entre 15 y 19 que ni estudian ni trabajan. Es una tragedia para la gente que lo vive, pero el pequeño detalle es que somos, tenemos el sexto lugar en la OSD con más ninis. Lo que significa que tenemos medio millón de jóvenes que están en esta situación. Pegas con sentido, Actitud Lab, The Bonding y el FIS están construyendo una solución para esto. Una solución que permita acercar a estos jóvenes a fuentes de trabajo, a que tengan una manera distinta de enfrentarse y que tengan soluciones o puertas que hasta el día de hoy no tienen. Como dije hace un rato, vamos a poner, gracias a Santiago Maffé, a disposición de las empresas, esta herramienta que permite medir tu impacto, que permite medir y gestionar de mejor manera lo que tú estás haciendo. Esta herramienta lo que nos va a permitir efectivamente poder mejorar las empresas de manera gratuita. Uno de los grandes proyectos que creemos que le va a cambiar la cara a Santiago es Mapocho Limpio. Varios de los protagonistas están aquí sentados, estamos muy agradecidos de eso. Y parte de lo que hemos hecho en conjunto de la Fundación Hipatia y el FIS y el Organismo Social es cómo construir espacios que le traigan cultura y arte a esta maravillosa iniciativa. Los que no han tenido la posibilidad de mirar, Mapocho Limpio, por favor, estudienlo, es realmente un regalo, no puedo alargarme más. Por último, insisto, estos son ejemplos de lo que hemos construido hasta ahora. Esta no es nuestra agenda, nuestra agenda es mucho más grande, pero lo que queremos es que cada ser humano pueda asumir responsabilidad sobre Santiago. Entonces, esta iniciativa nos parece maravillosa porque permite que cada vecino haga un aporte doble. Si ustedes hoy día, en vez de ir a tomar el auto para ir a trabajar, caminan, ya están ayudando a Santiago. Pero además, esos kilómetros se acumulan como un aporte financiero a ciertos proyectos que van a mejorar el FUS de Santiago. Este es el tipo de proyectos que estamos buscando, pero nosotros lo que queremos es hacer es una plataforma. Queremos dar espacio para proyectos y soluciones colaborativas en que quepan todos. Lo podemos hacer gracias al maravilloso aporte de SOMA por los próximos dos años, pero estamos convencidos de que si hacemos bien el trabajo, podemos sumar muchísimo más gente y darle aún más horizonte a este proyecto. Como dijo Juan Pablo, estos son los que han querido acompañarnos en este primer paso, pero lo que quiero es tener una pantalla cuatro veces más grande para que efectivamente quepan todos los que tienen que estar aquí. Una breve descripción. Gracias por ver el video. 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 Bueno, un poco difícil presentar después de Donaldo Maldonado. Extraordinaria presentación, ¿no? Bueno, muchas gracias Leo, muchas gracias a todos por darle un lugar también al mundo social en este Santiago Más B. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Cuántos? ¿Cuántos más ninis tendríamos en Chile si no fuera por lo que hace la Fundación Cristo Vive, Infocar, Romanos 12, organizaciones que tal vez ustedes nunca escucharon? Y entonces, nosotros dijimos, para cambiar nosotros, para cambiar el mundo social, necesitamos cambiar de paradigma, paradigma, me decía Leo, un poco abstracto, un modo de entender el mundo, esa visión con la que entendemos el mundo. Y dijimos, ¿cuáles paradigma necesitamos cambiar? Nosotros necesitamos, como organizaciones sociales, salir de la transacción para volver a recuperar espacios y relaciones de gratuidad. ¿Saben lo que pasa cuando recuperamos relaciones de gratuidad? Y ya no, yo estuve un tiempo en la empresa y cuando proponíamos alguna nueva mecánica de venta, los vendedores me decían, sí, pero ¿y cómo voy ahí yo? El CBI, ¿verdad? ¿Cómo voy ahí que se hizo tan patente en Chile? El CBA en realidad, no el CBI, el CBA. Entonces, ¿cómo recuperamos relaciones de gratuidad, relaciones de gratuidad? ¿Y saben por qué es tan relevante recuperarlas? Porque cuando recuperamos relaciones y espacios de gratuidad, reaparece la emoción de la gratitud. Y la gratitud es la emoción que está a la base de la felicidad. De la marca a la causa. Si yo les dijera, ¿cuántas fundaciones o corporaciones conocen? Nómbrame diez de corrido, lo más probable es que dijeran. Piénsenlo, piénsenlo un patito. Apuesto que pensaron en el hogar de Cristo, súper gran organización. Apuesto que pensaron en el techo, extraordinaria organización. Y la Fundación Las Rosas. Pero en Chile hay 14.000 fundaciones. No necesitamos levantar más marcas, nosotros necesitamos levantar las causas para juntos trabajar en esas causas. Juntos. No sé si han escuchado muchas veces urbanismo social, antes gestión vivienda, hoy urbanismo social. Trabaja de una manera extraordinaria, tan extraordinaria como el techo. Pero ha tenido menos capacidad probablemente de visibilizar. Entonces hoy día comparten una mesa, una mesa de trabajo. Está el techo, está urbanismo social, está trabajo en la calle, está nuestra casa, está mi parque. Organizaciones que eligieron, no sus marcas, eligieron su causa. Chilenos que no tienen viviendas dignas, chilenos que viven en la marginalidad, chilenos que viven en poblaciones sin un barrio sostenible, sustentable, como el que nosotros tenemos derecho a vivir. Chilenos sin áreas verdes. Eso lo levantan juntos, porque nos importan esos hermanos nuestros y no nuestras propias organizaciones. De la escasez a la abundancia. Cuando nosotros estamos solos en nuestras casas o en nuestras organizaciones o en nuestras empresas somos extraordinariamente pobres. Y cuando estamos juntos somos extraordinariamente ricos. Solo quiero darles un ejemplo. Padre Pancho Pereira, capellán de María Ayuda, me llama un día y me dice, Ale, tengo una donación de 4.000 placas de cartón yeso. Volcanita se llama, ¿no? Me dice, yo las puedo usar en María Ayuda. Tenemos 15 hogares a lo largo de Chile. Pero hoy conozco 100 hermanos míos, éramos 100 organizaciones en ese minuto. 100 hermanos míos que las necesitan hoy. No las puedo guardar para mañana. Nosotros lo pusimos en la comunidad. Cada uno tomó lo que necesitaba. 10, 15, 20, 100. La protectora tomó mil y no faltó para nadie. Nunca somos más eficientes en la repartición de los recursos que cuando estamos juntos. Porque cuando estamos todos separados, cada uno guarda en el clóset para tener para mañana. No vaya a ser que mañana yo no tenga. La escasez solo se produce también en las ciudades si cada uno está encerrado en su propio lugar. Y cuando estamos juntos, alcanza para todos. Tal vez en una cosa súper doméstica, piensen cuando son invitados a un asado y cada uno lleva lo que se iba a comer. Termina el asado, todos comimos hasta el cansancio y sobró una gran cantidad. Igual que en la multiplicación de los panes. No es que Jesús multiplicó el pan. Los mejores exégetas dicen que cada uno puso todo lo que tenía. Cuando todos ponemos todo, sobran 12 canastos. Y por último, y no menos relevante, lo más relevante, fuimos educados en la competencia y en el individualismo. Leonardo Boff, un tremendo teólogo de la liberación, nos enseñó que ese paradigma que nos trajo hasta aquí, él lo llama el paradigma de la conquista. Bernardo Toro, de la Fundación Avina, lo llama el paradigma del éxito. Ese paradigma que nos trajo hasta aquí y que fue extremadamente provechoso y exitoso, solo nos trajo hasta aquí. Y como dice Alfredo en una presentación que nosotros siempre tenemos, y hasta aquí no más llegamos, ¿cierto? Hasta aquí no más llegamos si no cambiamos de paradigma. Y nos invitan estos compañeros de ruta, uno desde Brasil, el otro desde Colombia, a salir de la competencia para ir no solo al paradigma de la colaboración, aún más lejos, al paradigma del cuidado, el cuidado unos de otros. En la comunidad de organizaciones solidarias hemos elegido cuidar unos de otros, una organización de otra. Alguna vez, Leo me dijo, pone ejemplo, Ale, alguna vez estábamos en una reunión, éramos ya 140 fundaciones, lo estábamos haciendo en el Cerro San Cristóbal, y había una organización que lo estaba pasando muy mal, no tenía plata para pagar los sueldos a fin de mes. Entonces, nos suele ocurrir, ¿o no, Pili? Cada cierto rato, Connie, era la popa en ese tiempo, una pobladora de Cerro Navia que tiene una casa para personas con discapacidad. Lloraba la popa. Y quien dirigía en ese minuto la reunión dijo, paremos la reunión, no podemos seguir hablando de la comunidad. Hay alguien que está aquí pasándolo muy mal, no tiene plata para pagar los sueldos a fin de mes. Créanme que todas las fundaciones tienen última línea roja, tenemos algo que hacer por esa sostenibilidad, vamos a juntarnos con las empresas B para que nos ayuden. Pero, en ese minuto yo dije, pero esta está loca, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y saben qué? Cada uno hizo lo que pudo. Me acuerdo que gente sacó chequera, me acuerdo que la Fundación Las Rosas le dijo, mira, estoy invitado al ¿Quién quiere ser millonario? cuando invitaban fundaciones. Te cedo mi cupo, ese cupo es para ti hoy día. Cuando estamos juntos, somos capaces incluso de compartir recursos financieros que no son a veces tan escasos, de la competencia al cuidado unos de otros, de nosotros, de la medio ambiente, de nuestros usuarios, de nuestras organizaciones, y por cierto, esta invitación que nos hacen, de nuestra ciudad. Decir que necesitamos pasar de este ego enorme que lo tenemos en las fundaciones, les prometo que no somos mejores que las empresas. El ego es tan grande que a veces pasa por arriba del resto. De un egosistema, ustedes lo han escuchado, no de nosotros, lo han escuchado de otros, a un ecosistema. Eso es una comunidad, un ecosistema. En una comunidad nunca nadie se queda atrás. Es como en la familia. Por eso que muchas veces decimos, la primera forma de superación de la pobreza es volver a ser comunidad. Entonces, esta es la comunidad a mayo. Quiero decir que a mayo, porque no hemos actualizado todos los logos. Faltan embarques, falta Cosmos, falta Alegría, faltan muchas organizaciones que se han sumado. La colaboración y el cuidado unos de otros es la única forma de superación de pobreza y exclusión social. Por eso que la superación de la pobreza no le compete al intendente, no le compete a la CTC, no le compete al sistema B, ni menos nos compete a las fundaciones, nos compete a todos nosotros. Probablemente, si logramos un Santiago más B, logramos un Santiago para nuestros hermanos debajo de Mena. Logramos un Santiago para nuestros hermanos de la Pintoya, para nuestros hermanos de la Pintana, para aquellos sobre los cuales nos interpeló el padre Pablo Wócar, capellán del hogar de Cristo, cuando en el Mercurio dice en Chile a veces es mejor ser un narco que no ser nadie. Si no hacemos la pena a Santiago más B, tendremos que ponerle más rejos a nuestras casas y tendremos que poner más alarmas y tendremos que poner más drones y tendremos que poner todo y nunca saldremos de internet. La única posibilidad es incluirnos. Por eso que estas organizaciones que a veces ustedes lo han visto competir eligieron colaborar, eligieron cuidarse, eligieron trabajar con otros y hoy elegimos trabajar con todos los que están en Santiago más B. Porque sin duda alguna, solitos vamos un rasbio y juntos vamos más lejos. Quiero terminar con un solo ejemplo que me encanta. Cuando en los Juegos Paralímpicos, creo que era en Canadá, no sé dónde era en realidad, y empiezan la carrera de las personas con discapacidad intelectual y empiezan a correr y de repente escuchan que un chiquillo empieza a llorar y todos miran para atrás y él se había caído y todos se devuelven. Pero, y todos, ¡eh! Seguen corriendo, seguen corriendo. Se devuelven. Lo toman, lo levantan y caminan todos juntos y llegan a la meta. No tenemos otra tarea que las personas con discapacidad nos han enseñado. O llegamos juntos o no habremos llegado. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Alejandra. La mirada del sector privado sobre el trabajo colaborativo también es muy importante. Para ello voy a dejar con ustedes ahora al presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, don Alfredo Moreno. Estimados Intendentes, señores Alcaldes, señor Alcaldón, amigas y amigos, como ustedes ven, un signo de los tiempos frente a estas presentaciones del presidente de la CPC, Coaerno y Lapi Vigo. Yo les quiero decir, a mí cuando me llamaron para invitarme a participar en esta iniciativa, pregunté de qué se trataba, me mandaron unos documentos, me explicaron, y de verdad quiero decirles que nos unimos de todo corazón y con todo nuestro ánimo y esfuerzo a esta iniciativa. Pero quisiera explicar simplemente y muy brevemente por qué. Primero que todo, este trabajo colaborativo por las ciudades, un Santiago más próspero, resiliente, sustentable e inclusivo. Santiago es nuestro mundo, Santiago es nuestra comunidad grande. Esto que parece tan evidente, no lo era. Vivíamos en los campos, en los campos nuestra comunidad eran los que vivían en el mismo campo, nuestros vecinos más cercanos. nada de lo que hacíamos tenía impacto en nuestros vecinos, nada de lo que hacían las personas que estaban un poco más alejados impactaba en nuestro casero. De hecho, muchas de esas iniciativas prácticamente se autoabastecían. Hoy día, 85% de los chilenos viven en grandes ciudades, en el caso de Santiago están ahí la mayor parte de ellos. Y nuestra vida depende de esa comunidad. Nuestro bienestar y el de los otros que viven en esta ciudad es totalmente interdependiente. Desde los ruidos, pasando por el transporte y la congestión que se produce, el abastecimiento y la basura que produce, nuestra entretención en los parques, en los moles, que depende de que esté la otra gente ahí, nuestros amigos y nuestros amores dependen de la ciudad. Y en la ciudad somos completamente dependientes unos de otros. Y por eso, el trabajo colaborativo, el trabajo colaborativo que ha traído la nueva generación, el trabajo colaborativo que distingue a iniciativas como la que ha planteado aquí a Alejandra o lo que es Sistema B, yo creo que es la solución para poder enfrentar esa nueva realidad. Es hacer bien lo de cada uno porque eso hay que seguirlo haciendo bien, sin eso nada funciona, pero también que hay que ir más allá. Y los que lo pueden hacer, más allá que el intendente, más allá que los alcaldes, en realidad son las personas. las personas, los emprendedores, las empresas, pueden hacer mucho por los problemas públicos. Ya estamos acostumbrados a que podemos hacer concesiones donde se hagan carreteras, donde se hagan hospitales, donde se hagan aeropuertos, pero podemos ir mucho más allá de eso. Por eso, nosotros hemos creado una iniciativa que se llama Tres Polis, donde muchos de los que están aquí participan y son activos dirigentes de eso y en lo cual está no solamente la CPC, sino también las empresas B, también está la Asociación de Emprendedores de Chile AC, también está la Comunidad de Organizaciones Solidarias y también están las universidades y que le hemos puesto como lema una cultura del encuentro, precisamente lo que es la ciudad. Y queremos toda esa gente de acción, ustedes lo han visto aquí, el ánimo con que expresan cada una de las cosas que hacen. Son gente que hace cosas, gente que se hace cargo. Todos esos loguitos que ustedes vieron de lo que presentó la Alejandra es una organización de personas en que cada loguito de eso es un grupo de personas que se hace cargo de un problema, de los ancianos, de los niños que no tienen donde estar, de los discapacitados, de los parques, en fin, un problema y alguien que dice ese problema es mío. Y por eso como grupo también hemos empezado a trabajar por ejemplo en temas que están directamente relacionados con esto, algunos que ustedes ya han visto aquí, en el trabajo para los discapacitados, tú mencionabas la carrera de los discapacitados, bueno, la principal carrera de los discapacitados yo he trabajado por muchos años en la Teletón, es una carrera por rehabilitarse y cuando uno termina de rehabilitarse físicamente se da cuenta que en realidad lo que quiere no es solamente poder caminar, poder vestirse solo, lo que quiere es poder tener una vida solo. Y para tener una vida solo hay que poder tener un ingreso, hay que poder tener una pareja, hay que poder formar una familia y eso se hace muy difícil, muy difícil, y eso requiere que los reciban, los acojan, tengan las facilidades para poder trabajar y eso es lo que estamos trabajando. Estamos en la iniciativa que yo la encuentro extraordinaria del intendente denominada Mapocho Limpio, qué mejor símbolo sería de esta ciudad que tuviéramos 42 kilómetros de parque que unieran desde la zona alta de Santiago, pasando por los distintos sectores y los distintos estratos económicos, desde que llega un turista al aeropuerto de Pudahuel viera que nuestro río, el que dio inicio por lo demás a la ciudad, la ciudad se creó y la fuente de toda la vida de esta ciudad es ese río, que ese río también fuera el hilo por el cual corre la vida de esta ciudad son personas que pasaran corriendo y en bicicleta que los niños se trasladaran con seguridad de un lugar a otro. Parque para todos. Esperamos pronto poder hacer una ayuda relevante en materia de las listas de espera de los hospitales, otro de los problemas que resuelven las ciudades y que hoy día no funciona bien. El tema de otros grupos que están olvidados como son las personas que están en las cárceles. Las personas que están en las cárceles con razón o sin razón son personas que la única manera de que se conviertan en algo útil para la sociedad y para su propia vida y para su propia familia es la rehabilitación y en eso a través de la Cámara de la Construcción estamos haciendo trabajos en las mismas cárceles para que la gente aprenda un oficio. Tengo un ingreso además mientras está en la cárcel pero junto con este grupo 3x1 también queremos llevar esto a la ciudad y queremos mostrarle a los ciudadanos de Santiago lo que es estar en una cárcel es terrible estar en una cárcel ¿qué es lo que pasa ahí? ¿y qué posibilidades les estamos dando a esas personas de que cuando salgan de la cárcel no tengan como única posibilidad volver de estar en la cárcel? En resumen 3x1 gente de acción que se hace cargo y que le importa Chile y le importa su ciudad. Como dije al principio Leo que me mandó en qué consistía en esa iniciativa me dijo Santiago más próspero más resiliente más sustentable más inclusivo yo tenía una proposición pero algunas de las láminas que estaban acá ya lo mencionaron yo creo que esto debería decir además más nuestro ¿en qué sentido? el sentido completo de la iniciativa es más nuestro pero yo creo que la gente tiene que sentir la ciudad como propia y hay un elemento que yo creo que es muy importante que es la cultura quizás por los terremotos quizás porque este país siempre fue pobre esta es la mejor etapa sin duda de este país tenemos muchos problemas pero ninguna generación anterior a nosotros tuvo el desarrollo que tenemos hoy día ni en términos objetivos absolutos ni tampoco en términos relativos al resto del continente no tenemos en Santiago por ejemplo ningún edificio público que tenga arquitectura chilena no hay los edificios públicos que tenemos grandes son muy digamos son muy pocos y todos son copias del francés no sé cuánto copias del inglés no sé qué tenemos arquitectos muy destacados y no existe tenemos viviendas privadas tenemos oficinas pero no tenemos nada público otras ciudades lo tienen la ópera de Sydney tenemos en Bilbao el museo Gungheim cosas que hacen tienen dos efectos uno que los turistas reconocen la ciudad porque hay algo que le llama la atención pero en segundo lugar también porque la siente siente tiene un orgullo de algo de su ciudad nuestra ciudad es extraordinaria comparado con otras ciudades de nuestro continente Santiago tiene comodidades carreteras que asombran a cualquiera de los latinoamericanos no a los norteamericanos pero sí a los latinoamericanos cuando llegan dicen oye pero qué modernismo todo esto pero si ustedes le preguntan dónde lo llevo a una persona y le muestro algo propiamente de nuestra cultura no es fácil no es fácil dónde ir y yo creo que tiene tiene tanto tanto que mostrar creo que podemos fácilmente buscar cómo podemos mostrar nuestras tradiciones nuestra cultura hay algunos ejemplos y que han sido muy bien recibidos yo participo desde hace 20 o 25 años en una cosa que se denomina la semana de la chilenidad algunos de ustedes los que tengan que quedarse en Santiago durante las fiestas del 18 probablemente lo conocen y les parece una cosa obvia pero hace 25 años no existía y decidimos que las las fiestas patrias en la ciudad se pudieran celebrar en familia antes no se podía había que ir a las fondas y no había seguridad los niños no podían ir estaba lleno de barro en fin y la respuesta de la gente es increíble centenas de miles de personas van durante 10 días y hoy día todos los barrios de la ciudad han ido copiando el mismo esquema y hoy día la gente puede participar y puede tener una cosa que debo decirles nueva cosa que a lo mejor es una sorpresa ya casi no existe en ninguno de los países latinoamericanos ustedes van al día de las fiestas patrias en otros países y no hay nada la gente se va a la playa se va a la nieve se va a no sé dónde o se queda en su casa y aprovecha a descansar y no se juntan entre ellos a celebrar lo único mejor que tienen en común su país su ciudad creo que el ejemplo de los actos culturales y de entretención que ocupan el espacio público son extraordinarios el espacio público en la ciudad es valiosísimo y me explicaba yo le preguntaba al intendente por qué esto se llama plaza de bolsillo y aprovecho una vez que me explicó la idea de felicitarlo porque lo encuentro una gran idea un sitio y azo que mientras no se va a ocupar lo convierten en parque el día que termina se llevan todas estas cosas pero mientras tanto la gente lo ha disfrutado tiene un lugar en común un lugar que podría haber sido peligroso este es un ejemplo pero hay tantos ejemplos más lugares como la plaza de armas como la alamea que donde pasan todo pasan las marchas pasan las protestas pasa Santiago Amil también pasan tantas cosas y podemos hacer tantas cosas más en ese espacio que es de todo hay otra iniciativa que es el arte contemporáneo chileno siguiendo en la línea de la cultura hay una fundación que lo que pretende hacer es aceptar ese arte y lo que está proponiendo entonces es que se pongan en las plazas esculturas de artistas chilenos nos ha pedido a nosotros y estamos colaborando con ellos también en los edificios de construcción los edificios de construcción son como su plaza de bolsillos intendentes durante un tiempo hay máquinas y cosas pero es un lugar donde la gente puede mirar y donde se pueden apreciar obras de artistas chilenos que son que son nuestros porque y ahí es lo que quiero apuntar con ese punto una ciudad o un país sin raíces es igual que un árbol sin raíces un árbol sin raíces no puede crecer no puede llegar alto no puede ser sano y su vida es tremendamente limitada solo si tiene raíces profundas donde está y puede tener la tierra adecuada para eso puede tener un árbol que valga la pena los pueblos y las ciudades y los países pasa exactamente lo mismo si no tienen raíces profundas si no hay algo en que todos nos sintamos parte si no hay algo en lo cual todos sintamos que es de nosotros la ciudad puede tener magníficos edificios pero va a ser muy débil nadie va a tener el corazón para cuidarla nadie va a quererla disfrutar y no van a disfrutar lo mejor de todo que es aprovechar de estar juntos así que intendente alcalde la gente del sistema B felicitaciones por lo que hacen cuenten con nosotros de todas maneras sobre la invitación al involucramiento de todos los sectores para ser constructores de nuestra ciudad y la visión de Santiago Humano Resiliente se la vamos a dejar al intendente don Claudio Orrego Larraín tengo baja tecnología hoy día bueno saludar por supuesto a la alcaldesa al alcalde a nuestro Seremi a todo el equipo de Santiago Más B empresario a la gente del mundo social a la Ale y por supuesto también a Alfredo cuando yo tuve el honor que la presidenta de la república me nombrara porque todavía he nombrado mi cargo no he elegido intendente de Santiago y después de recorrer las 52 comunas en 3 meses esa fue la meta que nos pusimos de tener cabildos en cada una de estas comunas acuñamos una frase que creo que hoy día es menos cierta pero todavía sigue siendo un desafío Santiago es la ciudad menos ciudad y la región menos región de Chile y por qué digo esto a diferencia de otras ciudades Valparaíso tiene su sentido su alma la gente de Ponce para qué les digo los magallánicos y los desmaulinos y los atacameños porque Santiago tiene algunas características que plantean yo creo que enormes desafíos para hacerla una ciudad y una región más humana y más justa primero es la fragmentación somos una región pero tenemos 52 comunas y por lo menos en la parte urbana las 34 comunas cubanas nadie sabe dónde termina una comuna y empieza la otra y sin embargo todos los proyectos son comunales y casi no tenemos proyectos intercomunales los incentivos están no para la cooperación como diría la Ale sino más bien para la competencia por los recursos escasos que tenemos pero la fragmentación no solamente de los municipios también ocurre con los ministerios un ministerio interviene en un territorio pero no se coordina con el ministerio de al lado lo hemos dicho tantas veces cómo se construyó Bajos de Mena 120.000 personas viviendo en un territorio sin comisaría sin hospital sin colegio sin parque sin calle ¿cómo? ¿cómo? porque un ministerio que era vivienda se dedicó a hacer vivienda pero no trabajó con transporte no trabajó con obra pública y hoy día a través de un plan integral estamos revirtiendo como ha salido estos días en los medios de comunicación esa realidad pero cuesta cuando trabajamos aisladamente y no nos coordinamos entre nosotros además que en este recorrido por las 52 comunas yo era alcalde de una sola hasta las 52 comunas y me tocó recorrerlas todas me di cuenta de la desigualdad de Santiago que es una herida abierta en nuestra ciudad como el río Mapocho de alguna manera este Mapocho que en un lugar es un parque maravilloso en que la gente sale a pasear con su hijo y en otro lugar de Santiago es un lugar por el cual uno pasa rápido porque está lleno de ratones y de basura bueno Santiago tiene esas dos caras también y sería un error creo yo y esto lo digo con mucho cariño mostrar solo la cara bonita de Santiago las costaneras la super autopista todo fantástico porque eso no es Santiago eso es parte de Santiago la zona sur de Santiago sin áreas verdes estos barrios críticos que tenemos como han salido estos días en los medios de comunicación como la Lego la Marenacota el Castillo Bajo de Mena la Pincolla la Yungay donde estuve ayer son parte de nuestra realidad y si no somos capaces de mirar esta ciudad que tiene esta fractura y estas desigualdades difícilmente podremos salir adelante con un nosotros que le haga sentido a todos hay otros temas de Santiago por supuesto la fragilidad de Santiago en menos de un año tuvimos dos cortes de agua incendios forestales se salió el río o sea la verdad que las siete plagas de Egipto y bueno somos una ciudad frágil una ciudad de siete millones de habitantes que tiene problemas grandes como toda ciudad grande ahora frente a eso nuestro lema ha sido primero cercanía y presencia en el territorio la cabeza piensa donde están los pies ese es el lema de nuestro gobierno regional los problemas no se conocen desde una oficina no se conocen desde un estudio se conocen cuando uno comparte y empatiza alguien decía que lo que le falta al psicópata es empatía cuando uno ve esto y lo tengo no tiene empatía es el caso extremo del individualismo que a veces nos corroe cuando no me importa nada lo que le pasa al otro para nosotros la cercanía es lo opuesto es decir a mí me importa me duele el dolor del otro me duele que San Pedro no tenga agua me duele que la gente de un lugar no tenga un espacio público me duele y desde el dolor yo lo transformo en esperanza en acciones y en trabajo por eso que para nosotros la estrategia Santiago Humano Resiliente no es un artilugio que importamos de Londres o de Nueva York no está enraizado en los problemas y también en los activos de Santiago lo construimos con los académicos con los empresarios con la ONG con las comunas con los ciudadanos construimos una estrategia que diera cuenta del desafío que tenemos como ciudad y por supuesto fuimos a mirar a Londres pero también miramos Medellín fuimos a mirar a París o a Copenhagen pero también miramos Curitiba o sea miramos aquello que estaba ocurriendo en el mundo para hacer una estrategia nuestra que nos diera un norte al cual llegar y ahí surgieron estos pilares que se habían establecido la movilidad la sustentabilidad la equidad el desarrollo económico la fragilidad la seguridad que son los grandes temas de nuestra ciudad y en vez de quedarnos con proyectitos para dos días o para dos meses porque nos quedan me quedan más bien cinco meses en el cargo pensamos a 20 años yo trabajé un tiempo en la industria tecnológica que estamos al lado de Sonda y siempre uno escuchaba pensar en grande partir pequeño escalar rápido nosotros pensamos Santiago en grande una ciudad justa donde no importa donde tú nazcas vas a tener derecho al mismo parque y cuando veo el parque que estamos haciendo hoy día en Ondonada en Cerro Navia o en La Serena en La Pintana digo se está cumpliendo el sueño el estándar es el mismo estándar del parque bicentenario de Vitacura cuando uno empieza a decir que lo que estamos entregando que estuvimos el otro día en Bajo de Mena en el nuevo centro de referencia a salud que no tiene nada que envidiar es más es mucho más lindo que la críndica de las Conde tú dices cuando llevamos ese nivel de dignidad el sueño que parecía imposible de una ciudad justa y equitativa de verdad se empieza a hacer realidad ahora no solo son sueños estos seis pilares que hemos definido se tradujeron en un conjunto de proyectos concretos y en concreto algunos de ellos casi pilotos para demostrar que este sueño no es una quimera sino simplemente una montaña grande a la cual queremos escalar entre todos y con todos pero para lograr los objetivos específicos ahora ¿por qué nos sumamos a este Santiago más B? primero y no está mal decirlo porque no es una no es de merecer la iniciativa uno confía en personas no solamente en ideas y yo conozco al Jota Larena cuando trabajamos juntos en una comuna pobre de Santiago para crear un centro de emprendimiento que le diera herramientas a las personas que le pusimos a más el nombre Mohamed Churus y él estuvo dispuesto siendo un exitoso profesional a irse a trabajar ahí al barro en la población entonces al Jota yo le creo y si él me invita a algo debe ser bueno ahora después vimos la iniciativa y la filosofía y en fin y lindos videos después me dan el dato de la agencia publicitaria porque ojalá tuvieramos un video como ese nosotros pero porque no lo podemos copiar no hay cambiarle nuestros títulos hacemos economía colaborativa pero pero lo cierto es que lo hablamos con con Alfredo antes de empezar y también lo decía Leonardo ¿dónde va a llegar esto? no sé pero suma sin duda genera un espíritu de cooperación de que todos tenemos un rol que no hay unos más importantes que otros lo logra que genera yo le contaba que no me estoy escuchando mi hermana que es empresa B mi hermana dice que ella es empresa B son dos personas de su empresa pero ella es empresa B y lo dice con mucho orgullo y vive en Portobara bueno yo digo que fantástico que haya tanta gente que sienta que hay un espíritu común que es lo que yo siento aquí yo cuando le hablo a los jóvenes aquí hay jóvenes de distintas edades yo digo hay dos tipos de personas los que miran como las cosas pasan y los que hacen que las cosas pasen yo creo que el sistema B es del segundo grupo y yo me siento el segundo grupo los que queremos que pasen cosas en Santiago para que esa fractura para que esa desigualdad para que esa fragilidad se transforme en fortaleza se transforme en resiliencia y se transforme en humanidad yo creo que eso es lo que estamos haciendo hoy día ahora yo insisto hay que pensar en grande Bax Weber siempre decía solo los que sueñan lo imposible terminan haciendo realidad lo posible y yo pienso que cuando ayer tuvimos a Aníbal Gaviria ex alcalde de la vuelta hoy día es la capital de la innovación social del urbanismo social y él me decía que impresionante el cerro Santa Lucía porque le mostré una foto de lo que era el cerro Santa Lucía en 1870 que era un pedazo de roca ni siquiera de tierra y hoy día es un parque maravilloso y después ocurrió lo mismo con el cerro San Cristóbal que era otro pedazo de roca y hoy día es el parque urbano más grande de América Latina y es una maravilla para Santiago es parte del alma de Santiago y eso es lo que queremos hacer ahora con el Chena y después vendrá el cerro Blanco o sea queremos de verdad y el cerro Rinca queremos que Santiago ocupe yo hay que saber una diferencia con Alfredo o sea la arquitectura lo propio de Santiago eso es geografía la gente que llega alguien decía que Stephen Quinn llegó una vez a Chile y dijo si yo hubiera sabido que Santiago tenía esta geografía y esta cordillera hubiera venido antes y yo creo que es lo que nos juntamos con todos los que hacen turismo autobal la cordillera ha sido por demasiado tiempo lo que el mar fue a Barcelona el patio trasero y de repente nos damos cuenta oye mira la maravilla que tenemos mira los cerros por eso que estamos dando la pelea en el Manquehue para que se abra y también se proteja porque ese cerro más allá lo que diga el conservador de bienes raíces es de la ciudad como la cordillera es de la ciudad como el plomo como el San Ramón como el provincia es de la ciudad pero tenemos que protegerlo y eso es lo que tenemos que empezar pensar en grande y nuestra geografía está ahí para que la hagamos propia y la hagamos calma ahora yo de verdad pienso que así como se habla del desierto florido estamos viviendo un tiempo del Santiago florido yo veo signos de esperanza por todos lados y créanmelo que no me la paso por el Costanera Center esta semana estuve en la Marina Cota que se hizo infamemente famosa por un reportaje del Canal 13 donde mostraron probablemente los peores tiroteos que uno puede haber visto en televisión hace dos años cuando fui por primera vez ningún dirigente se atrevía a caminar conmigo por la calle y cuando estuve allí el martes todos los dirigentes y la nueva Junta de Sino y el nuevo Club Deportivo y la nueva comunidad de Panera Cota caminó conmigo por la calle y lo que hicimos fue a ver los proyectos que estamos construyendo en esa población ayer estuvimos en la caminata en la Yungay donde había estado hace un año y al final de la caminata en la Yungay para quienes no conocen la Comuna Laranja dos poblaciones famosas la Yungay y la San Gregorio la gente una señora nos entregó a la salida de la caminata estamos en un cabildo que fue desde las 7 y media de la tarde hasta las 9 y media de la noche 250 dirigentes sociales hablando imagínense de seguridad diciendo a los carabineros que tienen problemas con algunos casos de corrupción y carabineros dando la cara que estaba presente y diciéndoles que íbamos a trabajar juntos para mí esos son signos de esperanza están pasando cosas en Santiago Santiago más B es algo de esas cosas que están pasando ya lo veíamos aquí está en Andesomi que siempre cuento este tema porque el Mapocho Limpio surge de una conversa de los dos inaugurando algo maravilloso que después de 20, 30 años o 40 años no sé cuánto el ex hospital de Ochagavía que estuvo abandonado se transforma en un proyecto privado con inclusión social y de repente él me dice oye podríamos hacer algo está medio sucio el Mapocho yo tengo una empresa por ahí ahora la semana lo estamos llamando hoy día tenemos un proyecto financiado por Megacentro Santander para transformar el puente Carrascal en un parque para la comunidad erradicar definitivamente la basura y con el apoyo de Alfredo Moreno Bernardo Larraín estamos buscando recursos para hacer lo mismo en Cerro Rabia en el Puente Petersen el domingo en Santiago quien diría que Santiago tiene carnaval no somos Río de Janeiro pero estamos trabajando duro para aquello 100.000 personas 50 carros alegóricos de las 50 comunes carros maravillosos 3.800 personas que bailaron durante 6 horas y media y terminamos con un gran homenaje a Violeta Barra que sí es nuestra aunque no tenga ningún edificio yo digo que es más grande que un edificio diría yo bueno eso está pasando en Santiago empezamos luego la construcción del mapocho pedaleable definitivo que no es una idea de nosotros del Estado es una idea ciudadana de grupos de activistas que lucharon por recuperar la ribera ese es el espíritu que queremos que esté impregnado en Santiago más fe aquí no sobran manos aquí faltan manos y faltan manos empresariales faltan manos públicas faltan manos de la ciudad civil y faltan manos también de la ciudadanía cualquiera yo conozco a la persona que está atrás del banco KM una idea fantástica que todos los que hacemos deporte corremos andamos en bicicleta caminemos podamos donar nuestra actividad física para un buen proyecto de la ciudad no es que Santiago no tenga problema no es que no exista la legua o la pincolla o bajos de mena es que hoy día juntos estamos transformando esa realidad y termino con una frase que decía un amigo nuestro Juan Vera ayer citando a Paulo Freire gran educador latinoamericano en el marco de una reunión de muchos alcaldes pensando en los temas metropolitano él decía Paulo Freire digo nadie se salva solo nadie salva a nadie solo nos salvamos en comunidad ese es el espíritu que nosotros abrazamos ese es el espíritu del sistema del sistema fe cuenten con nosotros y trabajemos por un gran Santiago muchas gracias agradecemos las palabras de todos los expositores y en especial las palabras del intendente y a continuación voy a pedir a don Juan Pablo Larenas que suba el escenario para ir llamando a los diversos actores a firmar el documento de Santiago más B oye tú estás en prensa de acá de Santiago más B como prensa o no como en como comunicación como más comunidad dentro de esto y para cerrar bueno muchas gracias intendente con sus palabras ya yo te he pasado a alguien que te puede comunicar bien ahora vamos a hacer un acto simbólico hicimos un manifiesto déjame encontrar ahí está la deja chico la foto y te la muestra muy cortito muy breve y queremos invitar a todos los aliados de Santiago más B a que suban al escenario si pueden predicar los lobos por favor no tengo ahí hay un lápido y explica tú muy brevemente qué qué significa ¿aló? ¿sí? ¿aló? esto es simplemente una declaración de intenciones lo que estamos diciendo es hagamos el gesto de comprometernos públicamente con esta ciudad construida por todos no tiene ninguna obligación legal no hay no hay no hay no hay Gracias.